Inventario 18BE51274 corresponde a un vehículo Dodge Atos modelo 2003 color blanco Presenta daño en la parte frontal lado izquierdo, daño también en la parte trasera Tapa cajola dañada, su fascia rota Daño también encostado en ambas puertas y salpicadera del lado derecho La suspensión delantera recorrida Fascia rota, cuenta con parrilla y emblema, su cofre dañado El motor aparentemente completo, cuenta con su batería Aceite de motor sucio Su faro derecho roto en la parte interna Faro izquierdo también roto Salpicadera dañada La llanta delantera completamente baja, su ring ligeramente doblado Su parabrisas no se alcanza a ver con daño, cuenta con antena Espejo completo Pasamos al interior Las vestiduras de tela cuentan con unas señales de carretera, su gato, su llave Un extinguidor, el vehículo es estándar, no cuenta con estéreo Su costado doblado Fascia trasera rota Calavera también rota Tapa cajuela dañada Refuerzo de fascia doblado Costado derecho tallado Las puertas abolladas Llanta trasera 30% de vida Manijas de las puertas talladas Interior en la parte trasera, cuenta con su llanta de refacción El espejo derecho roto Su salpicadera dañada La suspensión delantera recorrida Su llanta prensada Su rin doblado